VENEZUELA VENEZUELA Yo de niño me gustaba mucho cantar. Sabía cómo tocar el tambor de mi padre. Cantaba y tocaba a la vez el kumako, que es bastante difícil, pero lo logré hacer. En el caso, yo soy Diablo Danzante desde los 10 años. Vas creciendo con eso y esa es tu devoción. Una de las tantas que se dan ahí en canta. Una oportunidad, un fin de semana que fui a Cata, conocí a Ismael Querales. Fue uno de los organizadores, fundadores de Un Solo Pueblo. Él junto con su hermano Jesús y Florentino en Paz Descanse. Su esposa, Sorena, que ella también no está con nosotros físicamente. Y varias gente de lo que llaman el barrio Chapellín. Allí se fundó Un Solo Pueblo, en el edificio Rivago, que era donde vivían los Querales. Nos compenetramos con los Querales ahí, con Ismael, su esposa Sorena, el papá de los Querales, el viejo Teo Capriles. Me pidieron que le mostrara parte de lo que se hacía en mi pueblo. Yo les canté sirena, golpe de tambora, guinaldo, parranda, los sangueos que se daban en mi pueblo. Y quedaron así como impresionados, enamorados de la cosa. Y de allí, bueno, 25 años con Un Solo Pueblo. Los negros de San Antonio le cantan con alegría. Los negros de San Antonio le cantan con alegría. Muchos de que nosotros tenemos un gran porcentaje de nuestra música tradicional, es hecha en base a la parte religiosa. La gaita, por ejemplo, en el Zulia, aunque nosotros conocemos la gaita de furro que se hace un poco más guapachosa y que forma parte ahora de los espectáculos de los amaneceres de gaita. Entonces, la gaita de furro, en principio, pues se hace en homenaje a la Virgen de Chiquinquirá. El 18 de noviembre se hace la bajada de los furros. Ese 18 de noviembre comienza la celebración a la Virgen de la Chinita. Y, por supuesto, allí la fiesta predilecta, la música predilecta, la gaita. Por supuesto, así como esa gaita, tenemos en honor a San Benito, que también es para esta época, en la zona azul del lago, entre Zulia y Mérida, la gaita negra o gaita de tambor. ¿Qué queréis con San Antonio? Que lo estáis nombrando tanto. San Antonio está en el cielo, junto con los otros santos. Yo creo que cuando aprendes de los demás, en su tradición como tal, aprendes a respetar toda esa fe que se expresa en cada una de estas manifestaciones. Cuando tú te montas en un escenario a expresar una pulida, estás expresando parte de eso, ¿no? Porque si la aprendes como tal y respetas como tal la tradición. Entonces, no es solamente montarse en un escenario a hacer música por hacerla, sino debe saber expresar lo que expresa el pueblo en cada una de sus manifestaciones. La verdad es que tú puedas devolverle al pueblo su sabiduría y pueda devolverle su expresión y su sentimiento. Yo creo que le está devolviendo realmente la pureza de su música y la pureza de su tradición. Gracias. 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 Gracias.